Hoy, conforme a los de las líneas, pasando por abajo, porque ya estoy en los espacios y ya me aprecio mejor las líneas, ¿vale? Aquí, en el 2021, en el lleno de la pandemia y todo eso, sacamos la nueva línea, el RAPDOWN Evolution 3. Esta es la última línea que hemos sacado, ¿por qué? Porque se esperaba de una línea que la línea se necesitaba de trasportarla en caliente. La costumbre de la trasportación y la desalentación se hacen a otras temperaturas y abriremos de la misma línea, en este caso, hablamos de esta línea, ¿sí? ¿Naturale? Sí, eventualmente la uso de la pizzo. ¿Por qué? ¿Tú te la faccio así a mirar? Sí, mettela como en frente, sí. Y desde el fresco, conseguimos tener toda la característica del fresco, con el bando. Esto sí es un producto que está descerrado, tiene que ser puesto en herera, 0 a 5 grados. Y es un producto que, como veis, mantiene los colores de la maquilla prima en el bando. Igualmente, los sabores y los huevos, ¿vale? Entonces, el hecho de que esté en una salsa, en una tortilla, perdón, caldón, con válvula, hace así que no se oxigena y un poco tanto el producto se queda en la tabla. En el caso del guacamole, como veis, tiene el mismo color y siempre lo utiliza. Una vez abierto, también. Tenemos la salsa de guacamole, la de olor de la violeta, la de la pintura caballera, ¿sí? ¿Sabéis? Es como una... Es como una carnazo de la sal, entonces la hemos usado de calde, con un limita caballera, ¿vale? Pero no vamos a hacer esto de la comida que se conoce, porque es una pasta. Esta es una salsa de unesito y tiene servidado como un poco más. Por lo tanto, más que quede la tierra. Nos vamos a sacar, una salsa de mango puri, genjifre y la mostaza. No tenemos lamentablemente la morinita alegrana, que es una nueva referencia que acabamos de sacar. Muy buena, por cierto, porque la prueba no parece mal, no es horrible, parece que en la huevo. Aún es que no tenemos. Entonces, esta línea, para el izquierdo, hamburguesa, cocañitos, pizzas, platos, decoraciones de platos. Vamos a hacer en un día de decoración. Vamos a probarla en el panito y a no ser que haya mejor forma para caer a la hora. Vamos a probarla en el panito y a la hora. Vamos a probarla en el panito y a la hora.